de la Federación Auténtica del Transporte. Quienes lo conocen dicen que cuando está frente a un espejo y ve reflejada su imagen, hace cara de Fuchi, porque según él, no soy mi tipo. Así de negativo y contradictorio es Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte, reconocida por las siglas FAT, quien por enésimo ocasión acaba de rechazar cualquier propuesta tendiente a la renovación de unidades o a cambiar de una modalidad a otra, tal como lo ha venido dialogando y propugnando recientemente la Secretaría de Movilidad y Transporte a cargo de Víctor Mercado Salgado, con otros permisionarios, quienes ven con buenos ojos el proyecto. La pandemia ha sido la mejor justificante para cualquier número de instituciones burocráticas, por ejemplo, el SAT federal, donde es imposible conseguir citas, y grupúsculos clientelares o de negociantes que operan bajo condiciones irregulares, entre ellos, los permisionarios del transporte público, para negarse a cualquier avance o modernización. Por eso, Dagoberto Rivera Jaimes repite cualvil perico, que ante la emergencia sanitaria, los ingresos de los concesionarios son menores al cincuenta por ciento, lo que apenas les alcanza para el pago de combustible y el salario del chofer. Por tal razón, admitió o arguyó, el cambio de vehículos para garantizar un mejor servicio no está dentro de sus planes a futuro. infortunadamente para los usuarios de transporte público, eso mismo ha expresado Dagoberto Rivera Jaimes desde hace varios lustros, años antes de la aparición del nuevo coronavirus COVID-19 en tierras morelenses. El estilo personal de Dagoberto para dirigir la Federación Auténtica del Transporte es mediante el falseamiento de la verdad y desde luego sus actitudes de gangsters, actitudes gangsteriles. Durante las más de dos décadas que llega, que lleva como presidente de la FAT, ha sacado raja personal mediante las presiones a los gobernadores en turno. Lo anterior le rindió hasta cierto momento lucrativos negocios y obviamente la disponibilidad de por lo menos treinta concesiones de rutas, las cuales consiguió mediante prestanombres. Su mejor época fue la era panista, con los gobernadores Sergio Serrava Cajigal y Marco Adame Castillo. En el sexenio dos mil doce, dos mil dieciocho, Graco Ramírez le pintó violines al non grato Dagoberto y por eso se transformó en terreo opositor al régimen. Recuérdese, por lo tanto, su activísima participación junto con el evadido y quién sabe dónde ande, el ex rector de la UAM, Alejandro Vera Jiménez, y el ahora SAR anticorrupción, esto de SAR anticorrupción entrecomillado del gobierno estatal Gerardo de Serra Chávez, para la realización de infinidad de manifestaciones que a ciencia cierta, a ciencia cierta, le hicieron a Graco Ramírez lo que el viento a Benito Juárez. Chantajes, extorsiones y amenazas le han servido, le sirvieron durante algunos periodos históricos para conseguir al tal Dagoberto, entre otras cosas, la impunidad que sigue gozando sobre un sector cuyos agremiados son explotados, son explotados de manera vil y despiadada, amén de títulos de concesión que tiene asignados a prestanombres, según se dice en el propio medio de los ruteros. Y como en el régimen de Cuauhtémoc Blanco, con Víctor Mercado al frente de movilidad y transporte, no ha logrado sentar sus reales, y también le han pintado violines, por eso siempre pretende obstruir cualquier avance hacia la modernización del transporte público. Fuera máscaras, Rivera Jaimes es un bandolero transporteril cuyos procedimientos rayan en la delincuencia organizada. Más de dos décadas, más de veinte años al frente de la Federación Auténtica del Transporte, no han transcurrido en vano para quienes desde la distancia ven el lujo en que vive Rivera Jaimes, lo conocen a la perfección, a plenitud, así como a presidentes de rutas adheridas a la Federación Auténtica del Transporte, que les son incondicionales porque los tiene comprados, los tiene corrompidos, pero nadie entre los permisionarios integros y honestos se atreve a protestar ni a exigir mejores condiciones laborales porque Rivera Jaimes y la mayoría de presidentes de los de los de los derroteros o rutas son cómplices y recurren a métodos de gángsters para hacer sentir su presencia. El Instituto Mexicano del Seguro Social haría bien en indagar a fondo la operación del transporte público aglutinado no solamente en la Federación Auténtica del Transporte, del transporte, sino en otras más, en otras agrupaciones más. Encontrará gravísimas evasiones patronales y ausencia de seguridad social entre centenares de trabajadores explotados inmisericordemente. Esto, lamentablemente, como ya lo dije, se repite en otras organizaciones de transportistas con y sin itinerario fijo. El titular del Seguro Social en Morelos, Miguel Ángel Bandik Puga, se notaría un enorme triunfo, un gran triunfo a su favor, se audita a fondo la situación de todas las rutas, ni el mismísimo Dagoberto Rivera aguantaría una revisión al pago de sus cuotas patronales porque no existen. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes que tengan un feliz viernes y desde luego un magnífico fin de semana. ¡Gracias!